Nadie me da bola cuando yo digo las cosas, pero cuando yo digo, ¿sabes qué? Recién les decía a ustedes dos, el periodismo se hace con deducción, no con información. Uno tiene que deducir, ¿no? Es como dijo el boludo este, si es perro, tiene cola, mueve las patas y ladra, es perro. Si es blanco, tiene manija, es taza. Y si es taza, es leche. Es así, porque yo ya lo viví y se van repitiendo, en un giro copernicano, se van repitiendo las cosas. Ahora, yo sé que hay gente que está esperando el comienzo del programa, son las predicciones de Bobby. Pero yo creo que, le decía Nelson recién, que el golpe de Estado lo dio Cristina. Lo viene dando. Yo creo que la ambición de ella, que ya lo tiene, es quedarse con todo el poder. Y la respuesta es para qué. Cada vez son menos los de la cámpora que lo siguen. Los peronistas se están diluyendo en este quilombo. Ella va a quedar sola con testaferros en el poder, que van a durar muy poco. Les vuelvo a aconsejar a la gente que si tienen plata en el banco la saquen. Que si pueden comprar dólares, porque va a seguir subiendo, compren. Que no compren ni acciones del país, ni nada, de todo mentira. Los bonos. Los bonos. Y acá va a venir un momento muy difícil que no empezó, y es peor todavía lo que te digo. Puede terminar muy violento. Todavía no empezó la escalada de violencia. Hoy no tenemos presidente. Porque si hubiésemos tenido presidente, esta mañana, la primera hora, tenía que hablar. No hay un presidente. Pero vos fíjate la magnitud del desastre que hizo Cristina. Que evidentemente, Guzmán tenía la renuncia preparada. Porque no creo que por lo que le pagan a Guzmán tenga ganas de estar escuchando tanto insulto y tanta basureada. Cualquier persona con una gota de sangre y un poco de dignidad, manda todas las mierdas y arreglense ustedes. ¿Qué carajo me importa? Todavía es el día de hoy que no entiendo para qué se postula la oposición. ¿Qué quieren agarrar de esto que está terminado? Pero, viste, se están peleando por muertos. Ahora, realmente, creo que el día que se analice, yo por ahí no estoy vivo, el grado de maldad de Cristina Kirchner, y hay que hacer una hipótesis, ¿no? La Argentina, con Cristina o sin Cristina. Si estos 20 años no lo hubiésemos tenido, el país crecía y podía votar como un Uruguay. Gracias a ella, hoy somos un país entregado, destruido, vaciado, hecho mierda. Cristina sigue estando porque ganarle a Alberto es más fácil que ganarle a la momia con las manos atadas. Se puso un sparring sin carácter, se puso un sparring sin cojones, buscó al peor para ponerse de sparring, así ella puede lucirse como estadista, pseudo-estadista, berreta estadista. Y la claque de los boludos que estaban en el acto, se reían a todos sus chistes como labirome. El teléfono que yo lo puedo mostrar, otros no. Y realmente se olvidó en ese momento que al teléfono lo puso ella. Y que este gobierno es el de ella, y la que fracasó es ella. Tan cobarde la actitud de ella, tan ruin, porque es cobarde y ruin, que se cruzó de vereda y le empezó a echar la culpa al hermano. Así como Alberto le echaba la culpa a mi querida Fabiola. La verdad que nadie creía que todo terminó, esto es un hervidero. Es más, calculo que esta mujer puede renunciar en 24 horas y agarrar otro, y empieza la cadena, viste, de la... Pero esta no, como esta es militante, no es ministro de Economía, es militante. Se va a quedar militando, y le va a importar un carajo lo que pase con los ahorros y con la gente. Pero lo que pasó el sábado, fue un golpe de Estado, un autogolpe de Estado, donde se dejó sin poder al presidente, y tomó la cámpora el poder de la Argentina. Hoy la Argentina está en manos de la cámpora, y hoy la Argentina está terminada. La oposición, yo hablé con gente de la oposición ayer, ahora Gazulla y Benedetti, los chicos van a ser... Hoy está muy Mendoza, ya se incorpora directamente con nosotros, y Emilce Bon Giovanni, que va donde yo voy, y ella está firme junto al pueblo. Pero, digo, hoy es un día muy complicado. Cada uno puede sacar su deducción. Lo que estamos seguros que no se puede decir, que ya se arregló todo. Está todo desarreglado. La incertidumbre... Y creo que el gran golpe lo va a terminar de dar los empresarios, el poder económico. Porque vos sabés que así como estamos, con la cámpora en el poder no hay negocio que funcione. O sea, vuelve el fantasma de los campos tomados, vuelve el fantasma de las empresas tomadas, vuelve el fantasma de los ahorros tomados, porque puede haber un corralito o un rodrigazo, son las dos posibilidades. La gente de otro día me llamaron a una financiera y dicen, ¿qué dijiste? Que viene un montón de gente a sacar la plata. Y yo tengo el derecho, el deber moral, de decirle a la gente, cuide su sabor. No quiero que haya un 2001, porque ya hubo un 2001. Y como esta gente, Cristina y su séquito, no tienen ningún tipo de escrúpulos, y se aplauden entre ellos, no tendrían ningún problema en hacerte un corralito mañana o esta noche, que ya hay ministro de Economía nuevo. Ahora vamos a tener varios economistas en el programa de hoy, que nos van a decir cuál es el planteo. Por lo pronto, ayer hablé con gente que me dice, yo no pongo un peso más en la Argentina. Gente que no está dispuesta a poner un centavo más en la Argentina. Es más, la cantidad de carteles de venta de casas que he visto, es impresionante, porque todo el mundo que tiene una casa de un millón de dólares, se va a ir a un departamento de 200.000, y va a poner 600.000 en Miami, 700.000, 800.000 afuera. La guita se está fugando, porque esto no es un terreno creíble. No tiene futuro. No hay futuro. Los pibes no tienen futuro. El país está destruido. Ahora, son 20 años de gobierno de Cristina y Kirchner. Y vos la escuchabas el sábado, y parecía que estaba alargando la candidatura para solucionar la Argentina. ¿La alargó? La alargó. Y es increíble. Y yo creo que eso generó más pánico que la desaparición de Alberto. Alberto se perdió entre los árboles de la quinta. Pero creo que eso causó... A la gente no le importa lo que pasó hoy. Lo que va a pasar mañana no importa. Y yo se lo dije a un querido peronista, Hugo Franco, cuando me pasó la noticia que había ido Cafierito a pedir, por favor, a la CGT que le haga el acto. Porque si no, no llegaba el lunes. ¿Te acuerdas que lo dijimos? La semana pasada. Bueno, y yo le dije, ¿y el martes qué pasa? Al lunes llega, pero el martes qué pasa. Hoy hay feriado en Estados Unidos, por el 4 de julio, o sea que hoy no se mueve la bolsa, no se mueve nada. Pero mañana va a ser terrible. Hay gente que no aguanta más. Pero cuando hablo de gente que no aguanta más, no hablo de jubilado. Hablo de gente pesada, que están mandando algunos whatsapps que a mí la verdad que no me sirven. No me sirven. No es la idea de llevar a la Argentina a eso. Violentos, viste. En la oposición tenemos que tratar en lo posible de mantener la paz y la calma. Pero que esa paz y esa calma no sea el abuso de Cristina a pensar que somos pelotudos. Porque por querer mantener la democracia estos años, desde el 2001, nos tomó de boludos 20 años. Nos forrió 20 años. Nos afanó 20 años. Nos humilló 20 años. El otro día, cuando yo la veía cancherear arriba del escenario, porque no cancherea en el teatro ópera para el público de paga, cancherea para los boludos que cobran, que son los asalariados de ellos. O sea, junta 10.000 pelotudos que le canten y ella hace el show de ella, Nerón, con los romanos tocando la lira por un mendrugo. Entonces, bueno, el presidente, repito, como todos sabemos, el presidente tiene un problema grande con los videos y las chicas. Por lo menos se dice. No lo comprobé, pero según se dice, es un baboso. Que lo diga yo puede ser una suposición. Que lo diga la vicepresidenta. Y todos se rían y se hablan entre ellos, como decían, viste, lo cagó. Había un par de militantes mujeres que cada vez que ella humillaba a Alberto, se miraba ante ellos y decía, qué bien, qué hija de puta. Se le leía a los labios. La verganta poderosa. Sí, no era ni qué bien, ni qué hija de puta. Es una golpista. Es una golpista que bien podría ser igual que un militar golpista. Yo ahí en esa nota que grabé dije que de haber tenido una ametralladora era Tejera en España. Lo que hizo el general Tejera fue entrar al Congreso de España con una ametralladora, tirar al aire para sacar el poder. A Felipe González, ¿no era? Pero intercedió el rey, porque había un rey. Tampoco Cristina tiene categoría de reina. Porque los reyes están para laudar. Y ella está para dar violencia. O sea que tampoco tiene poder de reina. Es nada más que una cometillera política que a fuerza de decir mentiras y humillar a todo el mundo se mantiene en el poder con la mínima credibilidad que tiene para todos esos huazos que se llenan de plata costilla de los negociados turbios que les permiten hacer. Por eso, hasta que no nos demos cuenta que el gran problema de la Argentina es Cristina Kirchner, hasta que no nos demos cuenta que la desgracia de la Argentina, y yo lo dije en una mesa de la nieta de Mirta Legrán, hablé de la enfermedad y la metástasis, hasta que no nos demos cuenta que el daño que le ha causado a la Argentina a una mujer dañina y enferma, creo que la Argentina no va a tener solución. Y te podría cerrar este editorial con una rima que sería, si usted quiere a la Argentina, sáquela ya a Cristina.